Hola, me llamo Moisés Aramuro y estoy descubriendo mi vida con mi nueva mano. Mi accidente ocurrió cuando yo tenía 20 años en agosto del 2012, durante una tormenta tropical en Cabo San Lucas, México. Manejaba con unos amigos sobre las calles inundadas, donde encontramos un carro atascado. Amarramos una soga a nuestro auto y logramos sacarlo. Pronto después de eso, pensé que sería divertido surfear en una tabla de boogie board detrás del auto sujetando la soga. Mientras yo sostenía la soga, el tramo restante que colgaba detrás de mí se atoró en el drenaje debajo del agua. Eso sirvió como un ancla y con el vehículo aún moviéndose enfrente de mí, la soga se estiró con mucha fuerza y me quitó cuatro dedos de la mano derecha. Estuve en el hospital dos meses constantemente pensando en cómo sería mi futuro, y la verdad, no estaba muy emocionado que digamos. Después de salir del hospital, prefería quedarme en mi cuarto y no seosalizar. Mientras aún estaba en el hospital, un amigo me enseñó imágenes impresas de la tecnología que existía, una prótesis robótica que me permitía hacer cualquier cosa que yo podía hacer antes. Al principio pensé que era ciencia ficción, pero después de un año, me midieron para obtener mi primer mano biónica de Touch Bionics. Fue en ese momento que me di cuenta que tenía una segunda oportunidad para seguir viviendo una vida normal. Gracias a la prótesis Quantum Digits, ahora puedo usar ambas manos para una multitud de actividades, como cocinar, partir mi propia comida con tenedor y cuchillo, y muchas más. Yo he recuperado mi autonomía. Si estoy en una junta, por ejemplo, es extremadamente importante para mí poder darle la mano a alguien cuando los conozco. Tener una prótesis biónica me permite interactuar con libertad y sin sentirme deficiente en ningún aspecto. No hay ninguna razón que me detenga. No solamente he logrado regresar a mi vida cotidiana, también he viajado a lugares que no conocía antes. Lo más reciente fue un viaje a Tailandia y también a Colombia, donde me subí a un parapente o un tecaballo. Mi discapacidad no me detiene. Me encanta poder tener una vida de aventura. En cierto punto durante mi recuperación, yo pensé que no volvería a tener este tipo de vida. Para mí, la prótesis biónica tiene muchos beneficios. Me ayuda en actividades, día a día, pero al mismo tiempo, me ayuda emocional y mentalmente. Tener una mano tan realística me ayuda a olvidar que tengo una discapacidad. Me siento completo de nuevo. Me ayuda. Tean bezo. Me ayuda. Seguiramente. Me ayuda. Tener una mano tan river. ¡ j気in y activa. Tener sen ne. De la transporte. Tean bezo. Tean bezo. So revid-e.